Comunidad Mujer lanzó una campaña que a través de la ironía busca hacer una reflexión sobre la ausencia del hombre en las labores del hogar. Un tema que ha evidenciado aún más durante esta pandemia. Veamos qué se trata. Existe una enfermedad que en su mayoría ataca a hombres de todas las edades. Muchos la sufren, pero pocos saben que la tienen. Su nombre, dedus crespus. Afecta la motricidad fina y genera cansancio al momento de hacer las tareas del hogar. Si bien ataca generalmente a hombres, esta enfermedad afecta mucho más a mujeres. Pero tranquilos, existe una cura. Mejor dicho, un tratamiento. Solo necesitas hacer lo siguiente. Toma una escoba sin que te lo pidan al menos una vez al día. Después de cada comida, levanta todo de la mesa. Evita decirte ayudo ya que eso no ayuda en nada. No dejes cosas sucias en casa. Si falta algo en el refri, haz una lista y cómpralo. Si quieres saber si tienes o no síntomas de esta enfermedad, realízate el examen en www.deduscrespus.cl. Comunidad Mujer Maravilloso, maravilloso. Y ahora que viene el Día de la Mamá, si ustedes quieren de verdad hacerle un regalo a su madre, a esa mujer abnegada que tienen en su casa, hágase el test de Dedus Crespus. Si ingresa a la página, puede realizar el test gratuitamente. Mediante el humor, esta campaña instala que las labores del hogar son una corresponsabilidad y no una tarea esencialmente de nosotras, las mujeres. Así que ya lo sabes, vaya haciéndose el test a ver si lo pasa o no lo pasa. Dedus Crespus, gran campaña.